Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo a todos al segundo día de la Feria de Empleo. Estamos acá con estudiantes y compañeros y participantes, ahora nos contarán ellos si hay egresados, nos darán como un paneo general de a quién vamos a escuchar hoy de la firma We are Irregules, capaz que We are Irregules Gran Forto, no sé, ustedes me contarán, ahí van a ver que tienen una mesa de estudiantes conformada por Mauricio García, Agustín Ortiz, Sofía Ribeiro, Macarena Plen, Ernestina Gastambide y quien va a estar moderando, que es Victoria Menéndez. Ellos son de distintos departamentos de la firma, trabajan en consultoría, auditoría y sociedades, y bueno, la idea es que les van a contar cómo es trabajar allí, cómo es trabajar en los distintos sectores y sus experiencias en particular. Como les pedimos siempre, si tienen preguntas, las pueden ir planteando por el chat, que ellos las van a ir leyendo y las van a ir recogiendo. Entonces los dejamos con Victoria y los compañeros de We are Irregules. Hola a todos, espero que me escuchen bien, porque con el tapabocas es un poco difícil. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a una nueva edición de la Feria de Empleo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. En esta oportunidad vamos a estar conversando con cinco nuevos talentos de Buya, Irregules y Granforto, y nos van a estar comentando sobre cómo es trabajar en equipo, un poco sobre la cultura de trabajo de la empresa. En este año en particular vamos a estar hablando de cómo es trabajar en pandemia, ya que ha sido un año muy difícil para todos, han cambiado las modalidades de estudio, y bueno, han cambiado, o sea, los modos de vida. Entonces en ese sentido nos parece interesante abordar esa temática. Bueno, les voy a presentar, si quieren. Tenemos a Agustín Ortiz, de Sociedades A, Sofía Ribeiro, de Sociedades A, también, Macarena Fleck, de Sociedades A, también les van a estar contando un poco qué significa eso de Sociedades A, Sociedades B, Ernestina Gastambide y Mauricio García, de Consultoría. Bueno, queremos de alguna forma que el objetivo de esta charla sea ahorrar sus dudas, obviamente, pero, bueno, siéntanse libres, obviamente, pero escríbanla, escríbanla por favor al final de la charla. De una forma para no interrumpir, quizás, sea de lo más adecuado. Bueno. Bueno, mi nombre es Agustín Ortiz, trabajo en la parte de Sociedades A, como bien dijo, estoy en el huido de marzo del 2017, y bueno, arranqué a trabajar como estudiante, recibí en el año 2019, en agosto, y bueno, la modalidad de trabajo, en resumen, de la parte de Sociedades, es que te dedicas a trabajar en cualquier aspecto de lo que quiere el cliente, no te especificás en un área específica, sino que ves un resumen general de todo lo que quiere el cliente, como lo puede ser la parte laboral, como pueden ser los impuestos, la contabilidad, toda la parte societaria de una sociedad, y bueno, también te sigo trabajando ahora como contador, y nada, el resumen es eso. Bueno, mi nombre es Sofía Ribeiro, hace tres años más o menos estoy trabajando acá en Google, y hace dos años que me recibí, y también trabajo en Sociedades A, con Agustín, que, como él dice, que lo bueno es que vemos todo en esa área, que te dan una empresa, y te encargas de todo, entonces aprendés como que un poco de todo, y está buenísimo, porque como primer trabajo, al principio no sabés lo que es lo que te gusta, porque solo tenés materias como teóricas allá, como que no tenés nada bajado a tierra, entonces, me parece que suma muchísimo eso, de que tenés la oportunidad de ir aprendiendo como un poco de cada cosa, y después realmente ver qué es lo que te gusta, por ejemplo, ahí yo me di cuenta que a mí me gustan los impuestos, que me quiero especializar en eso, y bueno, hoy en día estoy temblando un posgrado en impuestos, y fue porque lo aprendí así, en la práctica, a darme cuenta de eso. Y también tenemos la oportunidad de, al ver todo, tenemos mucho contacto con otras áreas, por ejemplo, abogados, escribanos, porque necesitamos trámites que necesitamos de su ayuda. Entonces, hace como interactivo entre todas las áreas del estudio. Mi nombre es Macarena Plen, tengo 25 años, soy contadora, ingresé desde hace dos años, más o menos, ya como contadora. Y bueno, estoy en la parte de sociedad de SAS también con los chicos, y como dijeron ellos, nuestro trabajo es bastante diverso. Siempre, si bien tenemos tareas fijas, que llevan vencimientos de EI y de EPS, siempre surgen tareas nuevas, es bastante, lo que nos permite aprender bastante de todo un poco, y es lo más interesante de este sector, me parece, porque, bueno, conoces societario, contable, impuestos, sueldos, todo. Y bueno, la verdad que... Si quieren, sigo yo. Bueno, mi nombre es Mauricio, yo, a diferencia de ellos, y de casi todos los profesionales de la firma, porque somos poquitos, soy economista, y está bueno también que tengan como esa visión también, porque muchas veces los economistas no sabemos mucho para dónde arrancar, o bueno, en dónde podemos trabajar y eso. En mi caso yo trabajo en consultoría, en Grant Thornton, que es también parte de Weir, y bueno, nosotros lo que hacemos un poco es asesorar profesionalmente a las firmas que vienen con problemas o con desafíos de negocio, y en ese sentido hay distintas áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, proyectos de inversión, finanzas, tenemos precios de transferencia, tenemos auditoría interna, bueno, hay como varias secciones, también está bueno, porque es un trabajo muy dinámico, es diverso también, capaz que quizás como le pasa a los chicos en sociedades, uno ve como distintas cosas todos los días, y eso está buenísimo, también le permite como aprender de distintas áreas, y bueno, un poco eso es lo que hacemos. En el caso de Mauricio, entró en pandemia, así que lo puedes contar un poco cómo fue ese proceso. Exacto, yo entré en el año 2020, o sea, el año pasado, y hace casi un año, y entré como estudiante, en ese momento la pandemia estaba un poco más tranquila, entonces entré en el estudio, pero ya después enseguida pasé al home office, obviamente eso es un doble desafío, porque en mi caso era mi primera experiencia laboral en este sentido, y además era adaptarse a todo el hecho de aprender en home office, que no es fácil, porque capaz que uno está acostumbrado a que le enseñen en persona, o que vayan explicando cómo se hace esto o lo otro con alguien al lado, y bueno, en ese sentido yo me encontré con una empresa en este caso, que ya tenía claras estas cosas, que cuando yo me fui a mi casa, con mi compu y me senté en casa, ya tenían claro cómo era el proceso de enseñarte las cosas a distancia, o sea, cómo era el proceso de poder darte una mano si te trancabas, o si tenías algún inconveniente, o si no entendías algo, también siempre a disposición para responder alguna duda, o inconveniente, o lo que sea, entonces en ese sentido también que yo sé que a veces puede dar un poco de susto al empezar a trabajar en pandemia o en home office, pero en mi caso particular eso no fue ningún impedimento, porque me encontré con un equipo muy aceitado en ese sentido. Yo soy Domestina, tengo 21 años, y arranqué hace un año a trabajar en Grand Sorton también, pero en la parte de auditoría, en el área de auditoría, yo soy estudiante, estoy en el último año de contador, y arranqué hace un año, porque no sé, me parecía que era una rebuena experiencia empezar a trabajar antes de recibirme, creo que como la mayoría de los estudiantes, y bueno, en el área de auditoría, un poco lo que hacemos es, como examinar el sistema financiero de la empresa, ver que se registre todo de manera correcta, que esté todo evaluado como tiene que estar, que esté todo registrado en el rubro que tiene que estar, que no haya omisiones, bueno, nada, como evaluar un poco todo, generar el sistema de la empresa, y la contabilidad de la empresa, por supuesto que se hace un montón de distintos procesos para evaluar todo eso, y también, un poco, como contaba Mauricio, yo empecé el año pasado, en plena pandemia, en situación de, cada uno en su casa, virtualidad, y también me pasó un poco lo mismo, o sea, creo que ya muchos compañeros estaban acostumbrados a trabajar así, yo entré en septiembre del año pasado, y ya hubo como que toda esa previa de explicar, de ver cómo organizamos, cómo era mejor trabajar en equipo, si hacías videollamada de control, o si era para dos puntuales, y creo que un poco está bueno también, el hecho de que ya hubiera estado un poco más trabajado, porque para nosotros también fue más fácil entrar, porque quieras o no, si estabas en una mesa, capaz que vos te trancabas, y le preguntabas a un compañero, ¡Pam! Me tranqué acá, ¿me podés explicar esta parte de nuevo? Y capaz que si estás en tu casa, decís, ¡Ay! ¿Lo llamo? ¿No lo llamo? ¿Qué hago? Si está ocupado, si está en otra llamada, porque, o sea, trabajamos generalmente en grupos de avalios, entonces generalmente tenés varias cosas, tenés dudas a contestar a muchas personas, y como que ya todo eso ya está organizado, de repente se hacía una videollamada, y veíamos todos los puntos que nos quedaban, y ya nos explicaban para la siguiente tarea, creo que eso, digo, si bien era una situación compleja, porque nunca habíamos trabajado, trabajar desde tu casa, que por ahí no podés estar todo el tiempo consultando, como si estuvieras así, al lado de la otra persona, creo que se manejaba muy bien, que nosotros, digo, yo me pude adaptar súper bien, y recién ahora, como que estamos empezando a más ir a empresas, pero, o sea, yo siento que, como que fue muy útil, muy, no sé, mismo en verano, que era plena zafra, y no siento que nadie hubiera quedado, por el camino con dudas, o, por lo menos no fue mi caso, y yo hablando con mis compañeros, estamos como que más o menos, todos en la misma, me parece que, que está más allá de la virtualidad, se pudo manejar bien la situación, y nosotros mismos, para, para, adaptarnos a todo esto, súper bien, creo que también en parte, es un poco, la manera de, de la empresa, de que todo el tiempo, están como, dando la importancia, a que, te expliquen, a que te enseñen, a que si tienes una duda, no solo esa duda, sino, por ahí, como ese, no sé, ese papel, esa duda que tenés puntual, se ve en el informe, se ve en los demás papeles, que vos no solo entiendas, una cosa particular, sino como que ves la globalidad, del sector, o del informe que estés viendo, creo que eso está buenísimo también. Sí. Bueno, yo soy la moderadora, pero, puedo decir que en mi caso, que entré este año, en enero, también, mis compañeras, me hicieron una inducción, de más de un mes, en la que me enseñaron todo, y, y constantemente, estaban ahí apoyándome, explicándome cada punto, y, y cada dos segundos, me decían, si tenés dudas, preguntá, no te quede ninguna duda, y bueno, fue gracias a ellas, que dice, todo lo que, todo lo que sé. Bueno, si quieres, abrimos el espacio de preguntas, no sé si hay alguna pregunta, en el chat, ¿cómo fue bien, que se volcaban, a las distintas áreas, de la contabilidad? Pregunta Nicolás Mussini. Yo creo que, cuando vos entras al estudio, te, perdón, para que se diga, que soy yo, cuando vos entras al estudio, te dan distintas sociedades, y, y bueno, lo bueno, que son sociedades de distintos rubros, entonces, ves de todo un poco, y nada, en función a eso, lo vas viendo, y tenés reportes mensuales, todos los meses, y tenés que cerrar la contabilidad, y es trabajo en equipo, y bueno, lo que pasa es eso, es que vas teniendo experiencia, no sé si además quiere decir algo, claro, como que ves de todo un poco, y eso es lo bueno. Sí, eso es lo que yo destaco, y a la hora de elegir, por ejemplo, me volqué también, hacia Guller, porque, o sea, en muchos otros lugares, ya directamente, tú vas en un área específica, o sea, no sé, entras en impuestos, entras en, no sé, outsourcing, o sea, como que, ya directamente, de cero, en tu primera experiencia, te volcás solo a un área, entonces, si vos el día de mañana, no sé, fuiste cuatro años ahí, creciste, y el día de mañana, te querés cambiar a otra área, la realidad, y tengo conocidos que les ha pasado, que tenés que arrancar de cero, en otra área, y entras como que, no sabes, o sea, entras desde cero, porque realmente no sabes nada, porque nunca lo viste, tu primera experiencia fue, solo, por ejemplo, impuestos, y eso era lo que yo no quería, para mi primera experiencia, porque, yo creo que cuando entramos nadie, es como que, es como toda una incógnita, de, ¿qué hago en el trabajo? ¿Qué se hace? Si realmente sé, porque, en la facultad no te enseñan a armar, una declaración jurada, mensual, te enseñan el impuesto, pero no te muestran nada de, o sea, la operativa real, del día a día, muchas cosas, o sea, lo único que te hacen hacer, no sé, un boleto de pago, yo nunca había visto en la facultad, un boleto de pago, entonces, como que, vas a aprender, o a pasar actas, actas societarias, eso tampoco, no es que vas a la facultad, y te vienes en una máquina, y te pones a pasar actas societarias, todo eso lo vas viendo, en el día a día, y ahí es cuando te vas dando cuenta, qué es lo que te gusta, y lo que no te gusta, porque te puede gustar una materia teórica, o no, porque te gusta el profesor, porque da bien la clase, o sea, pero realmente, en la realidad, lo ves, cuando estás en la práctica, entonces, para mí, enriquece mucho, eso de tener la oportunidad, de entrar a un lugar, que realmente, ves de todo, y ahí, vos mismo, o sea, porque nosotros veamos de todo, y no quiere decir que, todos sabemos de todos, y que a todos nos tiene que gustar todo, y que tenemos que hacer todo, no, a mí hay cosas que realmente no me gustan, y que, hoy en día, casi que no tengo, en mis empresas, no me dan empresas que, que tengan algo que, realmente no me gusta, que no, no me especialicen en eso, porque me estoy especializando en impuestos, o sea, seguía ilógico que, me den algo que no tiene nada que ver, que no me den ningún impuesto, entonces, en eso también se, tienen mucha atención, de que si, a vos te gusta algo, te incentivan a que sigas por ese lado, entonces, está, me parece, me parece que está bueno eso, de ir descubriéndolo en, en la práctica. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Entonces, me recomiendan empezar a trabajar en el estudio. 100%. 100%. 100%. A ver, comienes los chicos en vos, si está contento. Claro. Sí, o sea, me parece que, que para primera experiencia laboral, sobre todo, este, uno después podrá descubrir, si es lo que le gusta o no, pero, el principal valor, me parece que es ese, ¿no? Como poder descubrir, cuáles son las distintas áreas, en las que, un profesional, en este caso, de economía, se puede desarrollar, el contador, administración, se puede desarrollar, este, y sobre todo, un poco eso, ¿no? Ir descubriendo lo que a uno le gusta, en un lugar, también, que te permite hacerlo, que te permite descubrirlo, que también te brinda, la capacitación constante, en todas las áreas, en las que vos te vas a desempeñar, este, y que también, porque ahí, Cecilia preguntaba, ¿recomiendan trabajar, empezar a trabajar en un estudio? Sí, no solo por esto, sino también porque, estudios, como por ejemplo, Google, tienen la flexibilidad necesaria, para poder continuar con los estudios, que es una, una cosa que no se puede desatender, ¿no? Porque está todo muy lindo, uno puede empezar a descubrir, qué es lo que le gusta, empezar a trabajar, pero también se tiene que recibir, y para poder seguir estudiando, mientras uno trabaja, es necesario tener cierta flexibilidad, entonces, en Google, lo que tenemos son jornadas de trabajo más cortas, de seis horas, por lo general, tenemos flexibilidad en el horario, tenemos días de estudio, que son más de los que, de los que, brindan la ley, este, y bueno, y siempre que nosotros necesitamos algo, siempre tenemos como, como esa flexibilidad, de bueno, no pasa nada, lo resolvemos, no es que, son tajantes, así, de lunes a viernes, y si tenés otra cosa, fuiste, no, al contrario, y esa flexibilidad, es lo que yo, además, reconozco como un valor, de trabajar en un estudio como Google, más allá de eso, de ir descubriendo, cuál es la vocación de cada uno. Sí, o sea, se promueve la formación. Exacto, exacto. Bueno, de hecho, para agregar, para agregar, para agregar algo a eso, yo recuerdo, cuando tuve la entrevista, que me quedó algo grabado, que, lo que me dijeron, era que ellos querían, no solo que yo venga a aprender, sino que querían, y yo me recibo acá en el estudio. Entonces, es como que, desde el momento cero, me estaban, me estaban incentivando, a que yo siga con los estudios, y me reciba, no solo que venga a aprender como estudiante, sino que, después pueda hacer la profesión, y lo que haya estudiado. Entonces, para agregar eso, que está buenísimo. ¿Alguna otra más? Si no, abrimos el espacio de preguntas. Bueno, empiezo. ¿Qué los motivó a comenzar a trabajar, y qué pensaba su entorno cercano, respecto a esa decisión? Puede contestar, bueno. Bueno, a mí, lo que me motivó, fue, que, los profesores siempre, en las clases, cuando ya estábamos, más avanzados, por ejemplo, no sé, cursando tercer año, cuarto, todos, lo primero que te preguntaban, era, si ya trabajabas, quiénes trabajaban, y todos los que trabajaban, ya contaban su experiencia, y, y realmente se notaba que, que estaban contentos, y los profesores, nos recomendaban, nos decían, chiquilines, no se reciban, sin haber tenido una experiencia, no se sentían muchísimo en eso, y, y ahí, la, es bueno, el típico, medio que comentaba, de que, no me diera el tiempo, para estudiar y trabajar, porque era la realidad, yo decía, ¿cómo si a veces siento que estoy, a mí, con las ajustadas, y no tengo nada en el día, ¿cómo voy a hacer cuando trabaje seis horas, y a su vez tenga que estudiar? Entonces, como que siempre lo estaba postergando, postergando, y empezaron mis amigas a trabajar primero, y, y copadísimas todas, y yo veía que tenía ya, otra visión, en las materias, arrancaban las materias, y como que, la entendían de otra forma, porque como la estaban viviendo en la práctica, era como que, invirtieron el aprendizaje, o sea, en vez de aprender primero lo teórico, y después lo práctico, no, lo invertías, y ya veías cosas, en la práctica, que después ibas a la materia, y el profesor te la estaba enseñando, entonces, obviamente era mucho más fácil, las materias les parecían mucho más, más simples, porque, ya, ya entendían el, el porqué de las cosas, no era que repetías como el oro, lo que el profesor decía, sino que, lo vivías para el mente. Y tal, entonces, todos me, me incentivaban a estudiar, a trabajar, y, yo les comenté a mis padres, que por suerte siempre tuve, tuve el apoyo de ellos, que me dieron para adelante, que cuando quisiera arrancar, me iban a, iban a estar, para lo que sea, y, y arranqué, y, y, y recién, o sea, realmente, hoy, hoy que lo miro de, de afuera, para mí la facultad fue, fue mucho más fácil, cuando yo arranqué a trabajar, que cuando, que cuando no trabajaba, porque cuando no trabajaba, yo sentía que, o sea, y siento, supongo que les debe pasar, que si tienen que, ay, no me da el tiempo, estoy a miles, estoy a cosas, pero no, no estás a mí, porque dormís tremenda siesta, te juntás con tus amigos, o sea, es como muy relativo, ese estar a mí, porque perdés muchísimo tiempo, de cosas que no te das cuenta, hasta el día que realmente, no tenés ese tiempo, porque después, llegas de trabajar, que por suerte son seis horas, al inicio y no ocho, pero llegás cansado, y todavía le tenés que asistir a clases, y después, te queda un poco de tiempo, que es para estudiar, y realmente lo usas para estudiar, es como que aprendés, te enseña, cambias de rutina, y te enseña a organizarte, a cuando tenés tiempo para estudiar, que sea para estudiar, y también, o sea, te organizás porque en el trabajo, también tenés que organizarte, porque en el trabajo tenés plazos, vencimientos que cumplir, y no podés estar, diciendo, ay, no sé qué, no te van a trabajar, no trabajas, no, te hace como una rutina, que tenés que seguir, obligado, porque si no, tenés una, te comes un vencimiento, y eso te ayuda muchísimo a la facultad, y a mí, en lo personal, me favoreció un montón, trabajar, y me lo facilitó, o sea, yo sentía que las materias, las entendía, las hacía con gusto, entendiendo, y yo recomiendo muchísimo, que cuando estás cursando tercero, o finalizando, ya arranques, arranques a ver, porque te cambia, realmente no, no es que no te da el tiempo, te organizás mucho mejor, y te da el tiempo, y más en un estudio, así que, como él comentaba, que tenés la facilidad, es que no es que sí, un día te dicen, ay, me cambiaron la materia, ¿puedo cambiar por hoy el horario? Sí, no pasa nada, entras en otro horario, o tengo parcial, sí, vení más tarde, o sea, no es que te hacen perder el día, te lo descuentan, no, o sea, acá la idea es que si entras como estudiante, es que te recibas, porque la prioridad de todo, tiene que ser recibirse, no, no sé, trabajar 80 mil horas acá, no, eso no queremos, o sea, todos queremos que te recibas, y después sí, hacer una carrera canguya, que sea lo, o sea, que te dediques tu tiempo a eso, pero, pero al inicio no, al inicio tiene que ser la prioridad de recibirse. No sé si, ¿no, Carmen, querés agregar algo? Bueno, yo un poco también, lo que decía Sofi, yo, 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 por ejemplo, inicié el segundo año, y ahí empecé a trabajar, entonces, como que fue un periodo en el que, la adaptación al trabajo y estudio, me acuerdo que no hice todas las materias en segundo, por una cuestión de, justamente, organización del tiempo y adaptación, porque tal, es una organización del tiempo de trabajo, estudio, clases, actividad física, o alguna actividad que, no sé, social, y la vida en general, y tal, y uno dice también, ¿cómo, cómo primero, por ejemplo, que no trabajaba, no me daba el tiempo, y ahora, ¿qué trabajo si me da? Y yo creo que te ayuda, justamente, eso, al tiempo que tenés para estudiar, se lo dedicás a pleno, y tal, el grupo del trabajo también, que te da, que te facilita un montón, en el estudio, porque, porque bueno, vas asociando cada cosa que, que ves en la facultad, con alguna empresa que tenés, con alguna tarea que tenés, y, y te ayuda un montón, no solo en la clase, sino en el parcial, no sé, capaz que lo estudiaste bien todo, pero, pero lo asocias con tu vida, y, con tus tareas, día a día, y ya se te hace muy, mucho más, mucho más fácil. Bien. ¿Qué tomaron en cuenta, para elegir el lugar, donde tendrían su primera experiencia laboral? Bueno, en mi caso, fueron, sobre todo, tres cosas, las que yo tomé en cuenta, para elegir dónde iba a ser, mi primera experiencia laboral, en primer lugar, yo, lo que quería era, no hacer todos los días lo mismo, o sea, no ir a un lugar, y todos los días, tenés que hacer, un trabajo rutinario, y todos los días lo mismo, porque yo lo que quería conocer, era, las distintas cosas, que podía hacer, en mi caso, un economista, o que se podían hacer, este, en el campo de, de la consultoría, o, o de una empresa grande, como es William, ¿no? Este, eso era lo primero, que yo quería, y lo que sabía, que, que iba a ser importante, cuando decidiera, dónde empezar a, a trabajar. Después, lo que quería, y necesitaba, era, que fuera flexible, porque yo arranqué, a, a trabajar, en el último semestre, de la carrera, este, estaba haciendo cinco materias, y además, empezaba a trabajar. Entonces, obviamente, todos somos estudiantes, de facultad, sabemos lo que implica, este, ya cuando tenemos, tres, cuatro, cuatro materias, sabemos que es, como bastante demandante, y, y si uno no tiene, un trabajo que sea flexible, que le permita, un poco eso, de, cualquier cosa, poder cambiar el horario, cualquier cosa, pedirse algún día de estudio, o demás, este, se hace, se hace como más complicado. Este, y bueno, y además de que sea dinámico, y, y, y de que sea flexible, nada, yo quería también que, que sea un trabajo, donde yo pudiera aprender, o sea, donde me capacitaran, porque, como, como hablábamos, soy, a veces uno siente, que sale de la facultad, y que no sabe nada, o sea, que pasó todas las materias, aprobó todo, pero, pero que a fin de cuentas, como que no sabe hacer nada en concreto, y para mí era importante, entrar en una empresa, donde, donde me capacitaran, donde estuvieran, me estuviera medio arriba, a ver si precisaba, algún apoyo, si tenía dudas, y demás, y, y, y bueno, yo, todo eso fue lo que, lo que pude descubrir en Weir, y fue lo que, bueno, en Grand Horton, pero tal, es lo mismo, este, y, y fue eso lo que me llevó a, a que ahí fuera mi primera experiencia de trabajo, y que sí, hasta ahora, ¿no? No sé si alguien más tiene, algo, para decir sobre eso. Yo creo que, que sí, uno cuando arranca, no tiene mucha idea, o sea, no sabe a dónde ir a trabajar, en qué lugar, si una amiga te recomienda, si, no, porque acá, está como que está un poco perdido, y, y creo que está bueno, trabajar en un lugar, como acá, porque, digo, creo que te brinda, como ese apoyo, a la hora de, que vos sabés que estás respaldado, si querés, si querés, eh, dar tantas materias, que capaz que, no sé si al límite, pero como que vos decís, está, eh, haciendo un esfuerzo importante, en facultad, que si yo, y sabés que no te van a trancar, que no te van a, eh, poner impedimentos en eso, que al revés, te van a impulsar a hacerlo, y, y que a la vez también, la mayoría de los que estamos en los equipos, o, o estamos estudiando, o están recién recibidos, entonces también eso, hace que, de repente te recomienden, no, cursá acá, cursá allá, hacés tal materia, o, eso que también creo que está bueno, que cuando uno, arranca a trabajar, por ahí no sabe, ese tipo de cosas, que compartís después, y que, mismo, eh, en el, en el equipo de trabajo, o, o en el grupo que te toque trabajar, te pueden recomendar, eh, no sé, tips, o cosas, que también te suman al estudio, me parece que eso está, está tremendo también, porque, no es solo, como institución, sino que mismo, las personas que vos tratás al diario, eh, te suman a la facultad, a la carrera que estás haciendo, economía, o, 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 bueno, después hay una pregunta, acá que ya más o menos hablamos, que es, ¿qué dificultades encontraron, y cómo las superaron, al, al tener que comprimir trabajo, y, y vida personal, y estudios? Bueno, Juan, un poco lo que ya mencionamos, la organización del tiempo, sobre todo, es lo que más te, te, te cuesta la adaptación de eso, pero, pero bueno, es muy personal, en realidad, eso también, es como que a algunos, les puede costar más, otros menos, pero, lo importante es decirles que, que sí se puede, trabajar y estudiar, y que, en lo particular, y creo que a todos nos pasa, que, un plus en la formación, sin duda, que el trabajo te lo da, eh, y, o sea, eso. Y más allá con los horarios flexibles, y, eso es fundamental. Y, y bueno, finalmente, ¿qué expectativas tenían, respecto a su primera experiencia laboral? Bueno, yo, en realidad, lo que, la expectativa que tenía, era, era, era aprender, era crecer, era, era ver, lo que, lo que yo estaba estudiando, y, y, de la manera que se hacía, en un buen ambiente, con un buen equipo de trabajo, eh, y sin duda, que así lo fue, eh, pero, pero, como, como idea principal, lo que yo quería, en el momento de trabajar, yo, si bien había trabajado, en otros lugares, no era, no era, no era un trabajo, de la parte contable, sino que, mi primera experiencia, eh, laboral, de la parte del contador, fue, fue acá en Weir, y, y quería aprender, quería realmente ver, de, todo lo que yo estaba estudiando, y, y fue, y sigue siendo una, una experiencia muy buena, eh, que, y sigo aprendiendo todos los días, a pesar de, de haberme recibido, en 2019, sigo, seguís aprendiendo, o sea, es, es un lugar donde, donde hay, donde hay profesionales, que son muy buenos, de verdad, eh, y, y se trabaja en equipo muy bien, y, y bueno, lo que aprendés, digo, lo, lo medís vos, entonces, es un lugar que no tenés techo, para, para aprendizaje, entonces, bueno, esa es mi expectativa, y, y la sigo cumpliendo, día a día. Qué bueno. Hay una pregunta, ¿él de Hugo? ¿Alguien? Ay, Capaz que, por lo menos, en consultoría, este, hasta hace, cuando yo entré, por ejemplo, había un licenciado en administración, este, y, que, bueno, justo después se fue a hacer un máster al exterior, pero, pero por lo menos, lo que yo he visto, de los llamados en consultoría, no es que se piden contadores, o que se piden economistas, sino que, en general, lo que se piden son estudiantes, de las carreras, de ciencias económicas, y, en ese sentido, pues, si uno entra como estudiante, este, y después se recibe, licenciado en administración, o de la carrera que sea, por supuesto, que después va a seguir, según las áreas de su interés, y demás, pero no es que le van a decir, no, te recibiste licenciado en administración, te vas, no, no, este, por lo menos, eso es así en consultoría, no sé, más de más parte. Y acá también, hay muchos contadores, siguen administración, o que se reciben primero, de licenciado en administración, y después de contador, como son, hay bueno, un año más, creo, de maternidad, hay licenciados en administración, sí, no es un impedimento, digamos. De hecho, en lo que respecta a los llamados laborales, en la página de Weir, siempre están las consultaciones simultáneas. Sí, creo que es Nico, Nico Lacuesta, que es un gran seguidor de la Feria de Empleo, si necesitas el micrófono que se te está abriendo, así pueden seguir los compañeros. Gracias, Nico. Les estaba diciendo, que en lo que respecta a las oportunidades de empleo, en la página de Weir, hay lo que se llama postulaciones espontáneas, que se pueden postular en cualquier momento del año, y también en momentos específicos del año, salen llamados como para contador, también, contador, contadora, y les quería comentar también, que este mes, se van a abrir tres llamados, para Grant Thornton, uno es para estudiantes, que no cuentan con experiencia laboral, y después otros dos, es un llamado para asistentes sin experiencia, para consultoría, y después otros dos, que son para asistente o encargado, ya con experiencia, o sea, serían para estudiantes avanzados, o incluso ya recibidos. Algo que quiero agregar de eso de los llamados, es que si bien, por ejemplo, como comentaba, es un llamado para Grant Thornton, no quiere decir, o sea, nosotros somos Weir y Grant Thornton, somos exactamente lo mismo, en el mismo edificio, comemos juntos, y queremos, realmente es así, nosotros queremos, podemos ir a su piso, no es diferente, entonces si hay un llamado para Grant Thornton, o Weir, y te das cuenta, por ejemplo, el día de mañana, que, no sé, estoy en el área de contador, pero mi interés es irme a la parte de la autoridad, no hay ningún tipo de problema en pedir el cambio, y de hecho ha pasado, pasó recientemente, que contadores se han ido a la parte de Grant Thornton, porque, bueno, se dieron cuenta que, lo que hacemos en sociedad, no es lo que realmente les gusta, y después de diez años en el estudio, se fueron a la otra área, ya somos exactamente lo mismo, que si bien, hay llamados para uno o para otro, sepan que somos la misma empresa, y que el día de mañana, pueden cambiarse acá adentro, que no es algo fijo, que entras a eso, y morís ahí. No sé si tienen otro comentario. Yo diría, es una novedad de los llamados que seguían. Los esperamos. Sí. Muchas gracias. Eso creo que no... Eso es relativo. No, es muy relativo, no hay un promedio de escolaridad, no hay un requisito mínimo que diga, no, tenés que salvar con ocho, con diez, todas las materias, para poder entrar. No, mira tu escolaridad, cuando tenés entrevista con ellos, te preguntan, te preguntan sobre ciertas materias, y bueno, no hay un requisito esencial, que se quiera bien cumplir. ¿Qué materiales están haciendo? Hay varias. No saben ustedes. Hay varias, si se pide, realmente. Hay varias, sí. Bueno, las tributarias, sin duda, que nos aportan mucho, auditoría también, informes, y legislación laboral también, los sueldos, no sé, yo creo que, en verdad, muchas, o sea, todas las materias, algo te dan, ¿no? Porque yo, bueno, hace mucho ya, en el primer semestre de la carrera, tuve una materia que, nos hicieron dar una exposición oral, y cosas así, y realmente la materia no tenía nada que ver, que decía, Fá, ¿para qué me vas a abrir esto? Y realmente, eso que aprendí, no me sirvió para nada, pero lo que sí resalto, es que, sin darte cuenta, te enseñaban a dar orales, o sea, y hoy en día, es fundamental saber hablar en público, no ponerte nervioso, no trancarte, porque querés presentarle un proyecto a tu jefe, no podés estar temblando, cortándote todo nervioso, no, tenés que saber, o no podés estar dirigiendo la mirada, fijo, no, saber que tenés que ir cambiando la vista, o sea, como que, si bien una materia que capaz que decís, no es importante, por lo que me, por el tema que dan, sí es importante, porque aprendés otras cosas, que lo ves recién, después de años que pasaba la materia, en ese momento decís, fa, qué materia, que no querés, o sea, que te parece, no te aporta, pero yo creo que sí, después obviamente están las que comentó Manga, que esas sí te aportan, en lo teórico que necesitas para trabajar, pero son como las raíces nomás, porque la materia no es que, das la materia y de repente sabes liquiar el impuesto, porque cuando entrás acá te das cuenta que realmente no sabés nada, que sí sabés, que está, que está, no sé, el texto ordenado, que los títulos, o sea, como porque te lo nombraron en las materias de impuestos, pero, claro, o sea, después andá a leerlos, a analizar, o sea, es como que todo eso lo ves, lo ves en la práctica, así que, no, no pasa nada si sientes que, que ya cruzaron cosas y que no aprendieron nada, en la práctica, en la práctica lo, lo van a aprender, a mí me pasó, yo creo que la facultad es una base, realmente, la facultad no es la necesidad, la práctica, la práctica de experiencia la agarras trabajando, la facultad, es saber lo teórico, y para después llegar y no estar tan perdido, pero sin duda, vos das una materia, y capaz que a la semana decís, pa, no me acuerdo de esto, pa, llamo al video, no tengo ni idea de cómo se hace, y cuando llegas acá, realmente te acordás, aquello que estudiaste, y lo aplicás, entonces, es como una segunda facultad, digamos, me dejan más tranquilo, eso, ¿qué es para decirle esta cosa? Sí, sin duda, es eso, sí, uno cambia mucho también con el trabajo, en lo personal, te ayuda a madurar, también, porque, o sea, son responsables de empresas, que no es un juego, no es algo teórico, que es en la facultad, un ejercicio, que, bueno, no me cerró por 10 mil pesos, no pasa nada, no, o sea, eso es la realidad, es la vida, me paso por 5 minutos, el día del impuesto, y ya está, me como la multa, de que no le importa, si me pasé 5 minutos, odio, o sea, no, esto es la realidad, y ahí es responsable, tenés que tener anotados los vencimientos, las cosas, abunda más el trabajo individual, o en equipo, no, en equipo, sí, bueno, eso es lo bueno, que yo también mojaba en el principio, que se puede trabajar en equipo, y que haya un buen ambiente, conozco, conozco casos, que pasa, pasa en distintos trabajos, que el ambiente, tal vez no es el mejor, o no están, no están contentos, cuando, cuando van a trabajar, y sin duda, no pasa eso acá, vení contentos, con un buen equipo, siempre te están ayudando, siempre te están tratando, de enseñar, y sí, sin duda, es un trabajo mucho más en equipo, que individual, que, sin perjuicio, obviamente, uno a veces también trabaja solo, ¿no? Pero, pero el trabajo en equipo, es, es muy importante también, y se hace un montón. Y claro, yo creo que también, lo que ayuda, es que, la forma de evaluar acá, es muy bien, que acá no es que, por ejemplo, no sé, solo, este año, solo ascienden tres personas, entonces, es una lucha entre todo el equipo, de que a vos fracases, para que a mí me vaya bien, y así es la yo, no, acá asciendemos todo, y los que se lo ganan, o sea, si vos, en lo personal, te mataste trabajando, asciendés vos, y ascienden diez más, que se mataron como vos, o sea, no es que hay, te ponen, solo ascienden tres, y que sea una batalla campana, entre todos, no, entonces, entonces, yo llevo una empresa, que justo pasa, en la práctica, la verdad, que la llevo también con Maca, la llevan juntas, ella llega a la parte laboral, y yo la de impuestos, y, y si hay dudas entre nosotros, nos vamos a ayudar, o sea, no es que, ay, quiero que fracase Maca, para que yo crezca, y no, o sea, acá es así, se trabaja en equipo, y que puede pasar así, que en empresas, uno ve a una parte, otro ve a otra, y después está el leer, uno que te controla, y corrigen, pero también no es, no es como un jefe, tipo dictador, sino que no, o sea, es un equipo, o sea, acá no nos gusta decir, jefe, 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 no, es todo un equipo de trabajo, y si me mando el error yo, se lo manda también, el estudiante que lo hace conmigo, mi superior, o sea, es la responsabilidad de todos, porque todos tenemos que, haberlo chequeado, si hay un error y se nos pasó, no es que, ay, ¿por qué hiciste esto mal, y te comiste el vencimiento? No, me lo comí yo también, porque no lo controlé, o sea, se busca, enriquecer, y no solo mi empresa, puede ser que, ella tenga una consulta, de una empresa que no sea de ella, y que me la venga a hacer, y que si yo la sé, la ayude, o sea, está buena esa, esa interacción en, en todo el grupo. Sí, yo quería comentar sobre eso, de la responsabilidad, que está bueno, que nunca, nunca está solo, frente al cliente, o frente a otro supervisor, siempre como que, el trabajo es entre todos, las buenas, la ganamos todos, y las malas también, esa responsabilidad de todos, es como que, nunca, nunca realmente no está solo, en ese sentido, y es súper importante, y más cuando no tenés experiencia, que obviamente, somos seres humanos, podemos equivocar, yo creo que es primordial, el tema del ambiente laboral, sobre todo, en la primera experiencia, porque nosotros, venimos, de facultad, sin tener mucha idea, qué queremos hacer, qué alguien nos queremos especificar, cómo es trabajar, cómo es trabajar, solo en equipo, y, y creo que nos, nos abre a, a interactuar con los demás, mismo en el equipo, es súper nutritivo, y, de repente yo consulté esto, porque se hace de esta manera, y me explican, y, ah, capaz que yo lo hubiera hecho de otra, y eso es una manera mucho más fácil de hacerlo, y de verlo, y, y creo que ese tipo de instancias también, y mismo al revés, capaz que yo, y por qué nos hacen así, ah, no me he dado cuenta que lo podemos hacer así, y creo que, que es nutritivo, de ida y vuelta, no solo para nosotros, o sea, sino para todo el equipo, y mismo, o sea, como decía Sofía, de repente, entre mismos asistentes, te trancaste una parte, y capaz que, no sé, le preguntás el que está lado tuyo, que capaz que no está trabajando con vos, específicamente en una empresa, pero igual te podés solucionar la duda, y, y creo que, que la aprendemos entre todos, o sea, no es solamente dentro del equipo, sino, en general, con todos los compañeros, o sea, me parece que, que si bien uno hace el papel, específico, individual, pero tenés muchas instancias, de interacción con los demás, de consultar, de preguntar, de por qué se hace así, de, por qué vemos esta documentación, o por qué, hacemos tal pregunta, al cliente, creo que, que, fundamental, o por lo menos en mi caso, era lo que más, tenía en cuenta, que tuviera un buen ambiente laboral, y que todo el mundo está como en la onda, a mí eso, es lo que más me llamó la atención, todo el mundo está dispuesto, a darte una mano, para que te, te lo ayude, y si no te sabe ayudar, sabe quién preguntarle, para que te puedan solucionar la duda, que a veces, capaz que dice, para que lo vemos, llamamos a alguien más, que sepa, y que, hasta solucionar eso, es agudo, o ese problema que tenés, creo que eso es fundamental, sobre todo, en la primera vez que trabajamos, que uno no tiene mucha idea de nada todavía, creo que eso está buenísimo, para empezar, digamos, a trabajar. Otra pregunta, Cecilia Barreto, ¿es mejor empezar a trabajar de una, o recomiendan hacer una práctica curricular, de la facultad, aún no se escuchó de las prácticas? ¿Es que no se escuchó? ¿Es que no se escuchó de la UPC, no? Justo hay gente de UPC, no quiero decir, no, acaban de armar líos, chiquilines. Hemos tenido casos de chiquilines, de estudiantes que vienen con su UPC, y siguen trabajando acá también, no solo hacen el programa. De hecho, de hecho, acá en Weaver, en Grand Thornton, se puede, este, hacer la solicitud, para que la, para que te reconozcan los créditos, de UPC, y entonces uno empieza a trabajar acá, y además, aprueba créditos en la carrera que está haciendo, este, y eso está buenísimo. Sí, yo particularmente estoy en este momento haciendo las prácticas, ya vamos casi por la tercera entrega, y creo que está buenísimo, porque, digo, es una experiencia que uno puede contar también, y que puede, y que puede plasmar todo el conocimiento que uno adquiere, porque no es solo los técnicos, sino, como hablábamos un poco, la información de tu vida, de cómo te organizás, de cómo te hace cambiar la manera de ver las cosas, de bajás a tierra todo ese conocimiento, y por ahí vas a clase, y dices, ¡Pah! Mirá, esto yo ya lo vi, o entendés por qué se hace de esa manera, y plasmar todo eso también está bueno, pero hay muchos, por ejemplo, en el caso de auditoría, que es el que yo sé, hay muchos que entran por UPC, y después, siguen trabajando en, a pesar de terminar la práctica, digamos, siguen trabajando en el área de auditoría. Si me prestan un segundito, nada, hacerles como una aclaración a Cecilia, que muchas veces estos llamados, a los que hacían referencia, que van a estar abriendo, bueno, muchas veces se comunican con nosotros, y esos mismos llamados salen a través de prácticas curriculares. Entonces, si fuera el caso, Cecilia, podés empezar a trabajar, por ejemplo, en Gugger, y a su vez cursar la práctica curricular, y eso implica como el doble sombrero, o sea, serías un estudiante en práctica, te quedan los créditos en la escolaridad, pero a su vez, empezás a trabajar, y como dicen los compañeros, muchas veces arrancan en una práctica curricular, y terminan quedándose efectivos en las firmas. Entonces, es una opción, ahora tenemos que hablar con Natalia, para que nos pasen los llamados cuando los abran, y bueno, y es una opción. La práctica curricular lo que tiene, es que es de término más acotado, pero, por ejemplo, Gugger es un canal, digamos, de prácticas curriculares posibles, dentro de nuestra facultad. Así que, bueno, bienvenido, estaremos como, nos pondremos en contacto con Natalia de Gugger, para que nos tenga al tanto de los próximos llamados, y ojalá pudieras hacer las dos cosas, o sea, validarlo como una práctica curricular, y ya conseguirte un trabajo que quizás, quedas como los compañeros ahí, por los años de los años, aunque son todos muy jóvenes, y recién han empezado. Sí, pero los dejo seguir, nada, era esa aclaración. No sé si tiene alguna otra duda en el chat. No. ¿Algún comentario? No, 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 o sea, simplemente que sepan que, que, en las páginas web, tenemos toda la información, para que se comuniquen, que cualquier cosa, no, no duden en hacerlo, que, que acá está todo el equipo de Guilla, a las órdenes, para lo que quieran saber, si les queda alguna duda, lo que sea, este, que nos lo pueden hacer saber, y que, y que esperamos verlos, alguno, capaz por la vuelta. Tanto en la, en la página, como en las redes sociales, obviamente. Bueno, digamos que cuando arrancaron, este, Mauricio fue como la estrella, porque lo reconocieron como, tutor par, así que, este, parece que, que tenías un pasado, este, si yo, estoy, este, hace casi tres años, como tutor, entonces, probablemente, alguno me lo haya cruzado, en inscripciones, en posentroctorio, o en alguna cosa. Tal cual. Un gran descomendio. Bueno, eh, tienen una última pregunta, creo, y si quieren, este, vamos cerrando, igual, obviamente, siempre les decimos, que nosotros en el PC, tenemos los contactos, de las personas de Guyer, si las necesitaran, y si no, bueno, ustedes también ahí, en el chat, si quieren, o, pueden dar algún mail, o algo, por si alguien quiere contactarse, con ustedes. Pero la última pregunta acá, que hace Francisco, que fue tutoriado por Mauricio, dice, ¿Cómo dieron ustedes, con Guyer? Lo personal, diputivo a mi padre, conocía el estudio, sabía que era un estudio, muy reconocido, de mucho prestigio, y siempre me decía, me gustaría que vos trabajas en Guyer, que tú un buen estudio, vas a aprender un montón, y, increíblemente, creo que me pareció una publicidad, entrar a la página web, y, me postulé, y me llamaron, y le dije, fue increíble, ¿verdad que? Yo cargé el currículum, con la página, ahí que se, claro, para que le damos, la misma construcción, traía el espacio, pero hay llamados, constantemente, Sí, a mí me lo pasó una amiga, creo que está en LinkedIn, y publicado, y estábamos ahí, como que las doce, bueno, será momento de empezar a buscar algo, porque estaría bueno, no sé qué, y, bueno, empezamos a preguntar, y sí, como que, está bueno, como que todo, la gente que consultamos, como que sí, que era un lindo lugar, para empezar a trabajar, y, y bueno, me mandé, y con eso, ¿ya mía? No, mi mía ya trabajó, o sea, ya me gustó, tipo, estaba en la razón, ¿quién? Muchas gracias, fue buena la instancia, bueno, gracias a los que se conectaron, a todos los que se conectaron, los esperamos, acá en Google, son todos bienvenidos, obviamente, bueno, nada, son todas alabanzas, muchas gracias, muy interesante, creo que lo hicieron muy interactivo, así que eso, se agradece, creo que les han contestado, un montón de dudas, a los estudiantes, que bueno, que son, como nos dijo alguien el otro día, a veces uno piensa para atrás, y dice, ¿qué me hubiera gustado a mí, que la facultad me hubiera ofrecido, ¿no? ¿Qué dudas me hubiera gustado, que me hubieran sacado, y creo que ustedes hoy ayudaron, a que, a que varios compañeros, se salgan un montón de dudas, así que bueno, como preguntaron por ahí, esto queda grabado, y se levanta, en el canal de YouTube, de facultad, para aquellos que se tuvieron que ir antes, o si se lo quieren recomendar, algún compañero, este, como para que lo vea, va a quedar allí, ingresan a través del micrositio de facultad, que está en la página, y bueno, y los pueden volver a ver, a Agustín, a Mauricio, a Sofía, a Macarena, a Ernestina, y a Victoria, contándonos las experiencias, así que, nosotros desde acá, les agradecemos, chiquilines, fueron muy amables, muy claro todo, y bueno, invitarlos a que, a nuestros estudiantes, a que se sigan sumando, a las actividades de la feria, y a ustedes, a que sigamos en contacto, para las oportunidades, de prácticas curriculares, y bueno, y que si alguien, si nos llega alguna consulta, o algo, se las haremos llegar, gracias a todos, gracias.